Listo, entonces acá ya tendríamos, chicos, lo que sería la presión, la presión, hombre, la presión en la casa de Sharon sobre Rho por la gravedad. ¿Cierto? Eso sería lo que tendríamos ahí. Bien. Y el resto, el resto, hasta que llegue a la línea verde, sería, ¿qué sería? ¿No sería la cabeza piezométrica? No. ¿Cuál es la piezométrica? La velocidad. Ah, perdón, no. Sería la velocidad. Sería la cabeza de velocidad, o sea, sería la parte cinemática, ¿no? Recuerden que la piezométrica es lo otro. Entonces, aquí lo que tendríamos sería la velocidad de Sharon, del agua que llega a la cabeza de Sharon, al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Esto, como ustedes lo ven, fíjense, fíjense la energía que hay en la casa de Daniel y la energía que hay en la casa de Sharon, las dos son iguales. ¿Cierto? Porque las tres sumadas dan la misma altura, dan la línea verde. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? Ah. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Las dos dan hasta la línea verde, o sea, que las dos tienen la misma energía. Eso era lo que decíamos. ¿Pero una sería negativa o algo así? No, 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 no. Las dos son la misma energía. O sea, se conserva la energía. Por eso es que uno dice que no hay pérdidas de energía. Por eso es que uno puede utilizar la ecuación de Bernoulli y decir que Bernoulli en Sharon y Bernoulli en Juan Daniel tiene que dar igual. ¿Pero qué pasa? Obviamente en un lado pues hay más velocidad que en otro. En un lado hay más presión hidrostática que en el otro. En un lado hay mayor altura piezométrica que en otro lado. ¿Listo? Pero fíjense que la energía, esto era lo que decíamos en el segundo corte. Esto es solo segundo corte. La energía, las dos van hasta la línea verde. ¿Cierto? Sí, o sea, eso es sin pérdidas. Eso es sin pérdidas. Eso es sin pérdidas. Y entonces, sin pérdidas, así como tú lo acabas de decir, sin pérdidas, yo podría decir que la presión en la casa de Juan Daniel sobre ρ por g más el z de la casa de Juan Daniel más la velocidad, aunque esta es muy pequeña, casi cero, en la casa de Juan Daniel. Sobre 2 por la gravedad es igual a la energía de Sharon. Y aquí lo estamos viendo gráficamente. Fíjense, las dos son iguales porque llegan hasta la línea verde. ¿Me entienden eso? ¿Fíjense? Sí, profesor. Quiere decir que la presión en la casa de Sharon más el z en la casa de Sharon más la velocidad en la casa de Sharon al cuadrado sobre 2g. ¿Listo? Esas dos cosas deben ser iguales. Ese es el mundo ideal, sin pérdidas. ¿Pero qué pasa? Que el mundo no es ideal. El mundo no es ideal. No es ideal. No, 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 y no. El mundo no es ideal. En el mundo hay pérdidas. Eso quiere decir que esa línea verde que está ahí en realidad nunca ocurre. Nunca ocurre que las dos energías siempre sean iguales. Porque a lo largo de las tuberías y sobre todo en los sistemas de presión hay muchas pérdidas. ¿Listo? Entonces, en esos sistemas a presión en esos sistemas a presión lo que hablábamos las clases pasadas es que hay dos tipos de pérdidas. Una son las pérdidas por fricción es decir, ojo acá. Es decir, que esta línea verde en lugar de ir siempre así lo que va a pasar acá es que la energía va a ir decayendo. La energía va a ir decayendo. ¿Listo? Esa línea es la línea como digamos total de la caída de energía. La energía va decayendo a medida que va pasando por las tuberías. ¿Y por qué va decayendo? Porque en las tuberías tenemos dos tipos de pérdidas. Unas pérdidas se dan por fricción. ¿Cierto? Unas pérdidas se dan por fricción y otras pérdidas se dan por por accesorios. ¿Bien? Entonces, voy a borrar esto de acá. O sea que en este caso desde el punto JD habría más energía que en el punto de Char. En este caso, como tal solo estrictamente hablando de la energía en el punto de Juan Daniel obviamente tiene que haber más energía porque si no fuera así el agua no fluiría en la casa de Juan Daniel en la casa de Char. Eso simplemente es así. Y entonces la energía se tiene que ir disminuyendo. ¿Listo? Como lo ven en esa línea roja. Y entonces la diferencia que hay entre el punto mínimo de energía ojo acá. ¿Cuál es el punto mínimo de energía? Pues a donde llegó la línea roja. ¿Se dan cuenta? O sea, al punto negro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta a donde llegó la línea roja? Es decir, que las pérdidas que hubo en el sistema ¿cuántas serían las pérdidas que hubo en el sistema gráficamente? ¿Dos? ¿Dos? No, ¿cuánto gráficamente? O sea, ¿cuál línea podría dibujar yo que me represente todas las pérdidas? Desde el punto hasta la línea verde. Desde el punto hasta la línea verde. Perfecto. Esas son las pérdidas que hubo en el sistema. Esa fue toda la energía que se perdió. ¿Eso se toma como una zeta? No, esas son las pérdidas. Esas son las pérdidas. ¿Listo? Esa línea... ¿Cómo? Pero, profe, ¿cómo se toma y en qué unidades tienen esas pérdidas? No, no, no. ¿Tección? ¿Fuera? Fíjese que todo esto son líneas. O sea, estamos hablando todo en metros. Porque si usted se da cuenta, cada unidad de estas de acá... O sea, esta es la distancia de pérdidas en metros. Claro, porque fíjese que cada unidad de energía que yo tengo acá, todo lo tengo en metros. Fíjese, la depresión de Juan Daniel sobre Roge están metros, la zeta están metros, la velocidad al cuadrado, todo están metros. Y eso es lo que hemos hecho siempre. Trabajar con cabezas, o sea, con alturas. Aquí, si usted se da cuenta, esa línea que acabamos de pintar no es diferente a las otras. Siguen siendo alturas, siguen siendo metros, distancias, longitudes. ¿Sí me entiendes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Camilo, creo que me hable. ¿Por qué? Porque esa... ¿Por qué desde el punto negro hasta la línea verde? Claro, porque es que usted en la casa de Juan Daniel, usted en la casa de Juan Daniel tiene la energía que es donde está la línea verde. ¿Listo? Esa es la energía. Y cuando llegó donde Sharon, solamente está hasta donde está el punto negro. O sea, que la cantidad de energía que se perdió es la distancia que hay desde esa línea verde hasta donde está el punto negro de la casa de Sharon. ¿Sí me entienden? Sí, profesora. Entonces, esa línea roja que está ahí, como bien nos decía Luz Helena, representa todas las pérdidas que hubo en el sistema. Y todas las pérdidas que hubo en el sistema son de dos tipos. Las pérdidas por fricción son una de esas y las otras serían las pérdidas por accesorios o pérdidas menores. ¿Listo? O sea, que esta línea roja representaría ambas pérdidas, o sea, las dos pérdidas sumadas. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, perdón, no escuche, esa línea representa ¿cuáles son las dos pérdidas? Esa línea representa la suma de las dos pérdidas, tanto la de fricción como las pérdidas por accesorios, o sea, las pérdidas menores. Pero, esa línea representa todas las pérdidas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta? Chicos. No, profe. No, señal. Entonces, ojo acá. Profe, y otra duda que tengo es, digamos, en la, esta es Juan Daniel, que es de los 100. que por favor acepte su pie. Ya, ya. ¿Qué? ¿Cómo, Camilo? Profe, es que Laura me escribió que se le fue el internet, me escribió el dólar de la mamá. Entonces, pues que hasta que le pague el internet se conecta. Ok. Bien. Camilo, ahora sí. ahí en la velocidad cuadrada de Juan Daniel sobre 2G, ¿cuál sería esa? O sea, en la casa de él. No, en este caso no habría porque ahí todavía el sistema no está en movimiento. ¿Listo? Porque está quieto. O sea, tiende a ser muy pequeñita, o sea, carcero mejor. Pero se tiene que analizar cuando está quieto y ya cuando empiece a moverse. Sí, sí, algo así. Lo que pasa es que usted simplemente dice como que la energía ahí, o sea, fíjese que a pesar de que se mueva, ahí siempre va a haber agua en su casa, ¿me entiendes? O sea, va a haber un tanque y va a haber esa energía, ¿me entiendes? Pero póngale cuidado. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es ¿qué tendríamos que hacerle entonces, si nosotros ya lo analizamos gráficamente, ¿qué tendríamos que hacerle entonces nosotros a esta ecuación para que se conservara esa igualdad que hay ahí? ¿Puedo repetirme, por favor? ¿Qué tendríamos nosotros que hacerle a la ecuación de Bernoulli para que se conservara esa igualdad en la energía? Teniendo en cuenta ahora las pérdidas. Pues, sumarle ambas pérdidas, ¿no? Sumarle ambas pérdidas. Ajá, sí. Si eso es sinográficamente, eso lo podemos hacer también. Entonces, le vamos a sumar las pérdidas por fricción y le vamos a sumar las pérdidas menores y de esta forma, ¿cierto? Aquí, nuevamente, se nos cumpliría esta igualdad de acá. Pero ahora, si estamos viviendo en un mundo real y es que estamos teniendo en cuenta las pérdidas. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo se nos van a dar las pérdidas? Ahora vamos a dibujar a detalle cómo es que se nos van a dar esas pérdidas. Entonces, para eso, me voy a permitir borrar esta línea roja de acá, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, ahora voy a hacer la línea, ahora sí, la línea real de energía total que la voy a dibujar de color rojo. Y, fíjense, la energía está acá, pero esa energía va a disminuir, va a disminuir, porque de aquí hasta aquí hay pérdidas por fricción. Fíjense que está el mismo tubo, es el mismo tubo, del mismo diámetro, no tiene uniones, no tiene nada. Así que todas las pérdidas que se dan ahí, todas las pérdidas que se dan ahí, se las voy a pintar de color verde. ¿Cuántas son las pérdidas? Este pedazo de aquí, si se dan cuenta, esas son las pérdidas. Esas son las pérdidas por fricción 1. H, F1. O sea, las pérdidas por fricción en el tubo 1. ¿Listo? Sí, pero cuando llega ahí, antes de que llegue al tubo 2, aquí tenemos una pérdida importante y es la pérdida por la unión que hay ahí. Evidentemente, ahí hay una unión. Y esa unión va a hacer que esto inmediatamente baje acá. ¿Listo? Esta pérdida de aquí, como bien lo dice Camilo, sería la pérdida por accesorio número 1. ¿Listo? Luego, ya iríamos hacia donde está el tubo 2. Y obviamente, aquí va a seguir bajando. ¿Cierto? Y la diferencia de alturas, que la voy a tener que pintar de color verde, pero la voy a hacer con línea punteada. ¿Cuánto fue esa diferencia de alturas? Va a ser esto de acá. ¿Me entienden? Como este triangulito que se forma acá. pues no lo hice muy bien. Lo voy a hacer hacia arriba mejor. ¿Listo? Esta cantidad que bajó, ¿cierto? Esta cantidad que siguió bajando serían nuestras pérdidas por fricción en el tubo 2. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué nos va a pasar? Obviamente, aquí este dibujo es muy exagerado el cambio de diámetro de los tubos, pero pues es para tratar de explicar. ¿Bien? Entonces, cuando llega al tubo 3, aquí hay otra unión, ¿cierto? Así que nos va a pasar que exactamente donde hay esa unión, nuevamente lo voy a poner de color rojo, donde hay esa unión, nuevamente va a bajar, ¿cierto? Inmediatamente va a bajar. Y esa nueva bajada, pues va a ser la segunda pérdida menor. ¿Listo? Aquí tenemos pérdida menor 2. Luego seguimos en el tubo 3, ¿cierto? Luego seguimos en el tubo 3 y en ese tubo, pues también se van a dar unas pérdidas por fricción. Bien. Y entonces, ojo acá. Aquí nuevamente, si ustedes se dan cuenta, pues esa vaina siguió bajando. O sea, siguió existiendo pérdidas. Ahora, obviamente pérdidas por fricción. Y vamos a tratar de nuevamente trazar una línea recta, ¿cierto? Desde aquí hasta acá. Fíjense, ojo, vayan fijándose en lo siguiente. Y es que entre más largo sea el tubo, entre más larga sea la sección de la tubería, más pérdidas por fricción voy a tener. ¿Sí o no? Entonces, si yo trazo esa línea horizontal y entonces las pérdidas por fricción que tuve aquí serían estas de acá. ¿Sí o no? Y a esas, ¿cómo las llamaría? HF3. Las pérdidas por fricción en el tubo 3. ¿Listo? Las pérdidas por fricción en el tubo 3. Y luego, habría nuevamente otra unión. ¿Listo? Habría nuevamente otra unión. ¿Qué sería esta de acá donde habría nuevamente una pérdida? ¿Cierto? Donde habría nuevamente una pérdida. Y a esa pérdida la llamaríamos pérdida por accesorio o pérdida menor número 3. ¿Cierto? Esta es la tercera pérdida por accesorio. ¿Listo? Luego de esto ya tendríamos la pérdida por fricción del tubo número 4 que sería esta de acá. ¿Cierto? Esta de acá. Vamos a dejarla así. ¿Y cómo llamaríamos a esta pérdida por fricción nueva que se nos acaba de presentar acá? HF4 La HF4 Perfecto. Ahora aquí nuevamente tengo una unión por lo tanto lo que voy a tener es que voy a tener otra caída en ese punto voy a tener otra caída de presión y a esa caída yo la voy a llamar HM aquí me faltó una M en la 3 HM4 ¿Listo? Y voy a tener la última caída de presión aunque aquí no lo dibujé resulta que también existen pérdidas por entrada y por salida es decir a la salida de la casa de Juan Daniel ya hay una pérdida porque eso se llama pérdida por salida y a la entrada de Charon hay otra pérdida que es pérdida por entrada pero vamos a no lo vamos a dibujar en esta ocasión pero acá si lo que vamos a dibujar son las últimas pérdidas por fricción que serían las pérdidas por fricción que hay en la tubería número 5 hasta que llegamos ahí a ese punto negro y estas de acá ¿cierto? yo las llamaría entonces esta cantidad esta distancia vertical de ahí hasta acá yo las llamaría de aquí hasta acá yo las llamaría HF5 y entonces fíjense lo que tenemos aquí y es que el HF total o sea las pérdidas por fricción totales van a ser la sumatoria de cada una de las HF en este caso ¿cuántos HF tenemos? 5 entonces si sumamos los 5 tenemos la pérdida por fricción totales y lo mismo nos va a pasar con las pérdidas menores ¿cierto? que las pérdidas menores totales van a ser igual a la sumatoria de cada una de esas pérdidas por individual ¿listo? ¿se entiende hasta ahí? Sí señor Sí profe Bien Digamos que eso era lo que tenían que entender ¿listo? eso era lo que tenían que entender en el caso de pérdidas en la entrada y salida ¿se haría igual? ¿o sea la sumatoria de entrada y salida? Sí lo que lo que pasaría con las pérdidas de entrada y salida en realidad es que apenas sale aquí aquí ya se baja así porque ahí hay una pérdida por entrada por salida perdón y ahí empezaríamos así hacia acá ¿cierto? Lo que pasa es que no la tuve en cuenta acá pero tienen que tener en cuenta que eso se calcula también como una pérdida y que hace parte de las pérdidas menores o sea esa va sumada dentro de las pérdidas por accesorios ¿listo? Ah ok ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe las pérdidas se le suman solo a uno ¿sí? ¿cómo así? o a ambos pues es que usted le sumó HF y HM solo al al de Sharon Ah no claro porque es que recuerde que fíjese fíjese que a este lado o sea para llegar a tener la energía que tenía Juan Daniel al principio yo le tengo que sumar HF y HM acá para que vuelva a llegar a la línea verde porque donde yo le sumé las pérdidas al otro lado esto me va a quedar por allá arribota la de Juan Daniel me va a quedar por allá arribota y no tiene que quedar en la línea verde ya entiendo ok bien chicos ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Profe digamos si pasamos esto como a algo real esas pérdidas ¿cómo se obtienen? Sí eso es lo que tú haces simplemente es lo que te digo calcular las pérdidas por fricción en cada tubo o sea para cada diámetro de tubo tú vas a tener unas pérdidas por fricción y para cada accesorio tienes también unas pérdidas por fricción las sumas todas y eso te dan todas las pérdidas del sistema ¿listo? ¿pero el cambio de accesorio sería como el cambio de diámetro o sea porque la tubería es la misma y si suponemos que el material es el mismo sí o sea por ejemplo las pérdidas ¿cuáles me preguntas? las de por accesorios bueno listo las pérdidas por accesorios son válvulas como lo viste en el video las pérdidas por accesorios son uniones también las uniones entonces fíjate que yo para pegar un tubo y otro necesito una unión entonces las uniones también me provocan pérdidas ¿listo? ¿hasta ahí estamos claros? por ejemplo digamos en la tubería se tiene muy en cuenta digamos el ancho que tiene la tubería pues para un momento de calcular la pérdida ¿cierto? ya vamos a ver ahorita cómo calculo cada pérdida y de qué depende es decir te voy a decir cómo calculas cada pérdida por fricción y cómo calculas cada pérdida menor ¿listo? bien entonces lo primero que les voy a decir es cómo se calcula cada una de esos HF es decir cómo se calcula cada uno de cada una de las pérdidas por fricción las pérdidas por fricción ¿cómo se calculan? eso ya lo habíamos dicho ¿cómo se calculan las pérdidas por fricción? ¿con qué ecuación? a ver HF ¿qué hicimos las pérdidas por fricción? es igual a velocidad al cuadrado sobre 12 por ¿cómo se llama esa ecuación? ¿reigno? buena pregunta menos no señor es la de ¿frut? ¿frut? esto es un número de dimensiones no confundan ¿cómo se llama la ecuación? ¿cofriciel? no ¿cómo se llama esa ecuación chicos la de las pérdidas por fricción? ¿no tuvieron una tarea relacionada con eso? la de P. Wokingham no eso es un teorema ¿la de Darcy? la ecuación de Darcy Weissbach ¿sí o no? la ecuación de Darcy Weissbach que es el F de Darcy del que tuvieron una tarea de cómo hallarlo por la velocidad al cuadrado sobre 2G por la longitud sobre el diámetro esa es la ecuación de Darcy Weissbach y con esa ecuación es que se hallan las pérdidas por fricción ¿listo? ¿hasta ahí estamos entendiendo? ¿hasta ahí tienen preguntas chicos? bien ahora ¿cómo se hallan las pérdidas menores? las pérdidas menores van a ser la sumatoria de Km por la velocidad al cuadrado sobre 2G y ahora ¿qué es Km? sería lo que ustedes me preguntarían ¿qué es este Km de acá? ese Km de ahí se refiere al coeficiente de pérdidas menores coeficiente de pérdidas menores ¿y ese dónde se encuentra? ¿y ustedes nunca habían escuchado esto de coeficiente de pérdidas menores? creo que yo no ¿alguno había escuchado alguna vez algo de coeficiente de pérdidas menores? no, probé mentirosos 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 durante la tarea sí, profe pero como tal ¿dónde sale? ni idea la tarea de válvulas la tarea de válvulas la tarea de válvulas ¿no había una casita que decía coeficiente de pérdidas menores? sí claro hay mentirosos me van a decir que nunca y llegan y llegan a potable y dicen ¿eso lo vieron en fluidos? ya no eso no lo vimos en fluidos nunca que ya profe sí ya recordamos entonces el coeficiente de pérdidas menores es una constante que ya está medida para cada elemento o sea si ustedes le dicen lo que hay aquí es una unión ustedes ya saben cuánto vale esa unión ¿listo? o eso ya se sabe mejor ya está calculado aunque uno luego se los aprende de memoria algunos por ejemplo los más populares que son las uniones uno ya sabe que el coeficiente de pérdidas es 0,1 entonces ¿cuántas uniones tenemos acá? chicos ¿cuántas uniones tenemos en este sistema? dos ah no cuatro 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 seis ¿no? ah seis sí porque el que entra a la casa y el que entra a la otra casa no uniones de tuberías estas son pérdidas por entrar y por salir cuatro ok entonces cuatro cuatro uno dos tres cuatro ¿listo? tendríamos cuatro uniones es decir que ahí ya iríamos 0,4 porque cada unión vale 0,1 ¿cierto? entonces ahí ya iríamos el K sub M como es la sumatoria de todos los K sub M ya iríamos 0,4 y eso si lo multiplican suponiendo que las pérdidas solo son por uniones si lo multiplican por la velocidad al cuadrado sobre 2G ya les da todas las pérdidas todas las pérdidas menores ¿listo? es decir aquí no tiene que hacer HM1 más HM2 se pueden calcular todo de chorro sumando todas las constantes todos los coeficientes de pérdidas ¿todas las uniones son 0,1? si las uniones siempre tienen un coeficiente de pérdidas 0,1 ¿profe eso no depende del diámetro de la unión o algo? no eso no depende del diámetro lo único que depende del diámetro son las pérdidas por fricción ¿y depende entonces del material de las pérdidas en pérdidas no el material también depende en las pérdidas por fricción esto depende simplemente de la velocidad y de la constante de pérdidas ¿listo? pero esa constante de pérdidas como ustedes saben ya está calculada hay para algunos accesorios que sí depende del diámetro porque se dieron cuenta para por ejemplo para unas válvulas de tres cuartos es un coeficiente diferente que para la misma válvula pero sí es de media pero pues es que como eso ya está calculado pues no hay lío ahí ¿no? pero entonces fíjense aquí ¿la velocidad en el tubo 1 va a ser la misma que la velocidad en el tubo 2? no hay cambia no no entonces uno no puede calcular la toda de chorro tiene que calcular con la velocidad 1 por las pérdidas que hay acá por la sumatoria de pérdidas menores sobre 2G ahí hallaría HM1 y ya para la 2 vuelve y hace lo mismo HM2 va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas menores que haya en esta sección 2 por la velocidad al cuadrado en 2 sobre 2G y así sucesivamente saca uno cada HM para después sumarlos y hallar el HM total ¿listo? listo profe ya o sea cada uno se le hace esa sí a cada uno se le aplica a cada uno se le aplica y lo mismo va a pasar para los para los G para los las pérdidas por fricción cada sección tiene su pérdida por fricción así que tendríamos que hallar HF1 más HF2 más HF ¿listo? hasta ahí tienen preguntas profe qué pena yo no sé si ya lo vimos pero esa HF es igual a F ¿esa F qué es? la de la tarea la que tenían que hallar ¿se acuerdan? el factor de fricción de Darcy el de Darcy sí factor de fricción de Darcy ¿de qué depende esa F chicos? ahora esta sería una buena pregunta ¿de qué depende esa F? del ancho de las variables ¿del ancho en una tubería? del diámetro perdón del diámetro de la rugosidad también depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds acuérdense del diagrama de Moody de la rugosidad relativa y del número de Reynolds ¿se acuerdan? y que ustedes buscaron unas ecuaciones que la ecuación de Colbrook-White es que ustedes se les olvidan todo muchachos yo ni bien bien venga terminamos acá ¿qué es lo que tengo que seguir explicando después de esto? no me acuerdo que sí no me acuerdo y y y Bien, entonces Entendiendo esto Ahora sí podemos entrar como tal A los problemas ¿Listo? Vamos a entrar como tal a los problemas Y a los ejercicios que podemos resolver A partir de estos problemas Entonces, ¿Puedo borrar todo esto ya? Por mí sí Bien ¿Entendieron? Por favor, esto es clave Que lo entiendan, de verdad ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están súper seguros que no? ¿O súper seguros que No sé, que todo está claro? Creo que si no preguntamos Vamos a hacer un ejercicio Siempre salen en la práctica de los problemas Lo que pasa es que si no entienden esto No entienden los problemas No crean que los ejercicios Son los que le despejan a uno la teoría Porque es que entender esto Es la clave para poder hacer los ejercicios Porque es que existen tres tipos de problemas Que era lo que yo les había dicho alguna vez Pero bueno Yo entendí lo que explico Voy a continuar Voy a continuar Entonces voy a abrir nuevamente un tablero en blanco Bien Entonces Para todos los ejercicios Vamos a tener unas variables ¿Listo? Para todos los ejercicios Vamos a tener unas variables Que casi siempre son las mismas Entonces voy a escribirles por aquí Variables Variables Bien Y en este orden de ideas Nosotros podemos clasificar esas variables En cuatro Digamos que en cuatro grupos El primer grupo Son las variables Que tienen Están relacionadas con la tubería como tal ¿Listo? Son las variables Que están relacionadas con la tubería ¿Qué variables están relacionadas con la tubería? Para ustedes Diámetro Material, la rugosidad Espere, espere, espere Espacio Espere, espere Porque no puedo notar tan rápido Bueno David nos dice que El diámetro ¿Sí o no? Sí Entonces De la tubería Vamos a tener El diámetro La rugosidad La rugosidad Perfecto Eso depende de la tubería ¿Cierto? Del material de la tubería ¿Qué más? El material Sí La rugosidad ¿Qué más? El profilo Los codos Las uniones Digo Pues en serio En realidad Eso serían las pérdidas menores Las pérdidas menores ¿Cierto? Eso ya nos los da la tubería como tal El ancho El ancho En una tubería y ancho Vuelven con el mismo punto El diámetro Pues me refería como al largo Al largo ¿Listo? Eso es otra cosa Que sería la longitud de la tubería Ok Bien Esas serían las variables Con respecto a la tubería Podemos tener otro tipo de variables Que ya no son con respecto a la tubería Sino son con respecto al fluido Al fluido que transporta la tubería La viscosidad Exactamente Una de las variables Que podemos tener Ay esto me quedó De un color que no quería Que me quedara Bueno ya Entonces Una de esas variables Puede ser la viscosidad ¿Cierto? Eso depende del fluido Y la densidad ¿Listo? Esas serían las variables Del fluido ¿Bien? Podríamos tener otra cosa Que serían Las variables Del flujo ¿Listo? Podemos tener otras Que son las variables Del flujo ¿Qué variables podemos tener En el flujo? Caudal El caudal ¿Y cuál otra? Velocidad Y la velocidad Y por último Tenemos una variable Que es la variable Relacionada con la potencia O con la cabeza Cuatro Potencia Y esa variable Relacionada con La potencia Son O es La cabeza Total La cabeza Y esa cabeza Total Son Las pérdidas menores Más las pérdidas Por fricción Que era lo que Estábamos viendo ahorita ¿No? HF más HM HF más HM ¿Profe la cuarta ¿Qué es? Potencia ¿Qué dice Poitencia? No, es potencia Las pérdidas menores Más las pérdidas Por fricción ¿Listo? Entonces Esas son las variables Que vamos a tener Siempre dentro De cualquier ejercicio ¿Listo? Siempre dentro De cualquier ejercicio Podemos en estas Y las demás Las construimos A partir de estas Pero en los problemas Que vamos a ver Siempre vamos a partir De estas variables ¿Hasta aquí ¿Hay alguna pregunta? No, profe Bueno Bien Entonces Cuando nosotros Tenemos estas variables Nosotros podemos tener Tres tipos De problemas Diferentes Labrador